El equipo Monarcas Morelia estudia la mejor forma de ataque para detener la acción de Cruz Azul, su rival histórico, en el partido de ida de la Liguilla el próximo jueves a las 21 horas en el Estadio Azul. Carlos Bustos, director técnico del equipo michoacano, reconoció que será una Liguilla difícil, pero confió en el gran cierre que tuvo el cuadro Puro y Pecha, con 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ya estamos programándonos para esta serie difícil que tenemos, y con la alegría de poder disfrutar esta fiesta que es la Liguilla, estamos contentos, creo que va a ser una Liguilla muy linda, muy disputada, y enfocado exclusivamente en Cruz Azul. El técnico de Monarcas expresó que el equipo michoacano ha logrado llegar hasta este sitio, gracias a que los jugadores han definido enfoques y asumido compromisos. En nuestra parte solo marcamos una línea de trabajo y un pensamiento con respecto a cada partido, pero indudablemente que ha sido el enfoque y el compromiso de los jugadores lo que ha sacado todo esto adelante. De ida de cuartos de final, Carlos Bustos manifestó que existe confianza en el equipo rojiamarillo. Pero tenemos plena confianza, el equipo está muy bien, ha cerrado muy bien y tenemos plena confianza en pasar esta serie. Aunque admitió que la monarquía deberá tomar precauciones en la cancha al momento de enfrentarse contra el Cruz Azul. Su ataque es poderoso, tiene jugadores importantes, estamos estudiando bien cuál es la mejor forma y enfocado en lo nuestro también. Respecto al partido pasado ante Santos, Bustos evaluó que existió la posibilidad de meter más goles y asegurar más temprano la victoria. Pero nosotros de haber tenido un poquito más de precisión en ofensiva, hubiéramos cerrado el partido antes. Esta mañana Monarcas Morelia entrenó en el Coloso del Quinceo, que será escenario del cotejo de vuelta ante la máquina el próximo domingo a las 18 horas. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.